No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como el que usted sabe tanto de mí, te le jura que jura Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo segura Si el rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Que yo le pregunto al cielo si algún diálogo no se atreverá Si tantos miedos me tienen, ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maratillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Lo mal se desespera Se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándame un e-mail ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me las paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa, la maratillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Lo mal se desespera Se asustan y aceleran Y nene, ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la pelicosa La más peligrosa Voy a ser maquillosa La más maquillosa Voy a ser maquillosa La más peligrosa De nunca Bueno